Hola, muy buenas noches, aquí estoy yo con mi primer vídeo Ay dios mío, que bien estoy aquí viendo la tele Y está, que me vas a tirar la mesa encima, hombre ¡No! ¡Mi mesa de la Ikea! Vale, espera, que ya te quito ¿Qué estoy haciendo? Estás poniéndote scudo igual que yo A ver, ¿y ahora? Y ahora saltaste ¿Qué? No, 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 pero no te voy a atacar, no te voy a atacar Bueno, venga, va, he empezado mi tema Parece que ahora sí que estamos... ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Los Willy Red! ¡Los Willy Red! ¿Qué pasa gente? Hemos sueltos, hemos aquí en Wipeout Por eso os he enseñado a ser un muro ¡Hola! 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 Ahora en el presente hay 200 personas que me siguen 200 personas que les gustan mis vídeos Muchísimas gracias a todos vosotros por hacer lo posible Aunque me haya costado un año, intentaré seguir creciendo Y haciendo más sonrisas posibles Lo prometo Gracias a todos por los 200 subs